Hola, buenos días. Acompáñame a hacerme un facial humectante. Para este tiempo se nos reseca mucho la piel. No sé en qué estado de Estados Unidos o de dónde estés viendo este video, no sé cómo está el clima, pero lo que sé es que el frío reseca mucho la piel. Necesitamos una humectación extra cuando es tiempo de frío o también cuando te bañas con agua calientita, la piel se reseca y necesitas humectación extra. En esa temporada de frío. Entonces, mi nombre es Sandra Martínez y voy a enseñarte cómo yo me hago un facial ahorita humectante y voy a usar una maquinita sónica. Esta maquinita sónica manda ondas sónicas hasta la tercera capa de tu piel. Solo vibra. Esto no va a rotar, solo da una vibración. Dicen que los diamantes los pulen con una piedrita, con una piedrita. Los diamantes los pulen con algo sónico para que, con una vibración, con cuidadoso, para que no se quiebren. Entonces, esta maquinita va a pulir tu piel sin hacerle daño. El cepillito es de silicón y solo manda ondas de vibración para estimularle tu piel. Entonces, la voy a usar, voy a usar también la limpiadora revitalizante con jalea real. Siempre también en la cara se recomienda una limpiadora en jabón, en, ay perdón, en gel. No jabón en barra. El jabón en barra lo que viene haciendo es a tapar tus poros. No te limpia profundamente. Y la limpiadora en gel, siempre el primer paso para tu limpieza facial es la limpiadora. Y, investigalo, siempre se recomienda el jabón en gel, jabón líquido para tu piel. Voy a usar una cantidad, a lo mejor de una moneda de 10 centavos. Una cantidad. Y, en esta ocasión, voy a usar exfoliante para remover células muertas. A veces, como digo, nuestra piel necesita quitar esa parte que nos hace ver opacas, que nos hace ver seca la piel. Ahorita yo tengo seca esta parte porque estaba usando otra crema. Entonces, dije, ya es tiempo de cambiar a la humectante porque el frío, estoy en Chicago y el frío está muy fuerte. Y eso reseca mucho la piel y en tiempo de frío, pues, ocupamos una humectación extra. Entonces, voy a usar la maquinita, voy a mezclar estos, la limpiadora con el exfoliante en 5 puntos para que me tenga producto suficiente para toda la piel. Porque a veces tendemos de que solo en una parte nos ponemos producto y luego volvemos a sacar. ¿Por qué? Porque no lo distribuimos bien. Entonces, ya me lo voy a dejar. Y ahora, lo que voy a hacer es voy a exfoliar. Esta maquinita la puedes usar incluso solo con la limpiadora todos los días para pulir tu piel. Yo ahorita nada más la estoy distribuyendo. Que es la limpiadora. Ahora, esta maquinita tiene dos volumen, dos velocidades. Entonces, tiene dos velocidades. Y ya trae su batería. Y como dije, es un cepillito y solo vibra. Ay, perdón. La puse lo más fuerte. Esta es la más, voy a empezar de a menos a más. Esta es un poquito. Solo vibra. Y solo voy a llevar movimientos. Yo la voy a ir guiando. Ya que ella no gira. Solo la voy a ir pasando donde y siempre, si es posible. Buenos días, Guadalupe. ¿Cómo está? Buenos días. De verdad, perdóneme que no he saludado. Solo me presenté, ¿verdad? Tú la vas a ir guiando para quitar. Importante, y también por eso me decidí hacer ahorita el facial. Esto también te va a relajar. Porque solo vibra. Y tú lo vas a ir pasando. Importante, el área alrededor de nuestros labios. Eso es muy importante también. Porque los labios envejecen. No sé si han visto, señoras, con sus labios aquí. Muchas arruguitas alrededor de los labios. Entonces, hay que cuidarnos también nuestra área de los labios. Entonces aquí, muy cerquita. Pasar la máquina. No sé si se alcanza a escuchar el ruido. Solo vibra. Es una maquinita sónica. Hay que cuidar nuestros labios. Humectarlos. Solo manda ondas sónicas. Y tú vas a ir llevándolo a los movimientos. Yo a veces aquí, donde se forman las líneas de expresión, las patas de gallo. Aquí es donde me lo pongo un poquito. Aquí se me forma a veces una línea. También me lo pongo un poquito. Y esto estimula también la circulación sanguínea de nuestra piel. Se nos va a ver más relajada. Porque es como un masaje. Solo manda. Solo vibra. Y lo puedes usar diario con tu limpiadora en gel. En esta área de la nariz, donde se nos acumula también un poquito más de suciedad. Más de impurezas. La punta de la nariz. Siempre respetando el área de los ojos. Porque en los ojos nuestra área es más delgada. Y acá. Entonces ya. Solo manda onda. Ya quedó temblando mi mano. Este. Miren. La prendo. Y pueden ver mi mano como tiembla. La apago. Miren. Sí. Te da masaje. Se puede usar con jabón. O solo con una limpiadora. Con. Con. Es que se recomienda en la piel usar jabón. Este. En. Líquido. En la cara. Pero si tiene jabón de barra. Y este. Este. Lo quiere empezar a usar. También lo puede usar. Pero siempre recomienda más usar el jabón en. En gel para la cara. Pero hay. A veces hay jabones muy buenos para la piel también. Entonces. Esta maquinita. Manda ondas sonicas. Se. Ah. Se quita el cepillito. Y se puede enjuagar. Incluso esta. Puedes humedecer. No le pasa nada aquí. No se arruina si tú. Humedeces por ejemplo ahorita. Vamos a ver. Voy a humedecerlo. Ay ya no. Ya no le hay. Lo puedo meter poquito al agua. Por ejemplo. Digamos que aquí tengo mi agua. Que. Para tener mi toalla. Digamos que la humedezco. La puedo meter poquito al agua. Y no le pasa nada. Está. Segura de que no le pase nada. Y puedo humedecerla. Y seguir. Trabajando. No más de dos. Tres minutos. En toda tu piel. Para que este. De ese masaje. Y mantén las. Las. Ondas. Ahorita la tenemos en oferta. Miren. Y ya. Ahora la retiro. Y recordemos que hoy estoy haciendo un. Un. Un facial. Humectante. No sé. Y ya se retira. Se lava el cepillito. Se limpia. Y se guarda. Trae también su. Su portador. Para que así. Cuando la vamos a guardar. Pues aquí. Aquí se guarda. Entonces. Está muy práctica. Me encanta. Y ahora. Pues voy a retirar. Lo que viene siendo la. Limpiadora con exfoliante. Y aquí tengo. Pues mi toallita. Con. Mi toallita con agua. Es una toallita. Desechable. Que usamos para los faciales. Un poquito resistente. Entonces ya retiro. Usa una sola batería. Y ya la trae. Trae dos cepillitos. También. Así que si queremos. Uno para el esposo. Uno para nosotros. Trae dos cepillitos. Que recordemos. Que siempre. Debe de ser. Individual. Y también. Recordemos. Aquí en la ceja. También podemos. Limpiarla. Para que no nos queden. Impurezas ahí. Llevar a la contraria. Para poder limpiar. Esa ceja. Porque a veces. No la lavamos. Pero en medio. De los palitos. Van a quedar. Algunas. También impurezas. Miren. Yo aquí. Y esto. Pues. Obviamente. En su casa. Uno se la enjuaga. Con suficiente agua. Yo ahorita. Porque no quiero. Dejarlas viendo la pared. Pero aquí estoy. Ofrándola. Y ya si queremos. Después de que limpiamos. Podemos usar una mascarilla. Podemos usar una mascarilla. Humectante. Una mascarilla. Aclarante. Una mascarilla relajante. Después de que limpias. Entonces. Voy a tirar esta agua. Pero aquí sigo. Gracias. Guadalupe. Acá. Este. Pues. Yo digo. Cuando ya vendes el producto. Pues. Tenemos el. El gusto. De usar. Pues. Todo. Porque. Pues. Ya no sale a precio compañía. Ya este. Y pues. Para vender un producto. También lo debemos de probar primero. El primer enjuague. Yo lo hice con agua tibiecita. El último enjuague. Ahorita es un agua fría. Ya es un agua. Para cerrar un poquito más los poros. Ya es un agua fría. Más a veces. Aquí esta parte se me pone roja. No sé si es de la pena. Nervios. Pero a veces se me pone roja esta parte. Pero. No es por los productos. Y aquí. Porque voy a aplicar cremas también. Aquí en mi cuello. ¿Verdad? El cuello también es muy importante. Pero ahorita. Creo que hice este video. Porque. El área de los labios. A veces. No sé si les ha pasado. ¿Verdad? O solo a mí me pasa. Pero a veces. Cuando te bañas. Sientes. Reseca esta parte. Y te miras al espejo. Y tienes blanco esta parte. Entonces. Es bien bueno. Cuidar esta área. Entonces. Y cuidar también las cremas que usamos. No siempre vamos a usar las mismas cremas. A lo mejor para el verano. Usamos unas cremas. Y ahorita para el invierno. Necesitamos otras cremas. Porque la necesidad de nuestra piel. Puede cambiar. De acuerdo al clima. Ahorita el frío. No reseca mucho la piel. No la quema. Necesitamos usar protector solar. El agua calientita. Que nos bañamos. También nos seca la piel. Entonces. Eso es una. La otra. Si no estás protegida. En las ciudades. Que echan sal. En las calles. Cuando ves que está el frío. Y vas manejando. Se levanta un polvo. Y ese polvo es pura sal. De la sal que han. Este. Puesto. Para que se deshaga la nieve. Pero cuando está muy frío. Este. Esa sal. Se vuelve polvo. Y. Ese. Nos hace daño. En nuestra piel. Ya la dejé muy limpia. Para poner. Mi. Humectante. Ahora voy a poner. Lo que viene siendo. La vitamina E. Que humecta. Hasta 24 horas. Me voy a limpiar mi mano. A ver si. Ya se me está terminando. Pero te humecta. Hasta 24 horas. Es importante. Cuidar tu piel. Usar. Un humectante. Adecuado. Porque ya digo. Ok. Los años pasan. Y está bien. Que pasen. Y está bonito. Cumplir años. Pero hay que cuidarnos. Nuestra piel. Que nos miramos. Más jóvenes. De los años. Que tenemos. Entonces. Ahora voy a usar. La vitamina E. Ya se me terminó. Voy a ver. Que puedo sacar acá. Si. Miren. Ya se me terminó. Pero voy a sacarla. Porque. Antes de agarrar otra. Se me olvidó checar. Vamos a ver. Si. Aquí voy a agarrar. Un poquito. No ocupas. Mucha cantidad. Pero ahorita. Ya no me di cuenta. Antes de venirme para acá. Pero aquí tengo. La cantidad. Que voy a necesitar. Vitamina E. Contiene espinacas. Y tumecte hasta 24 horas. Y yo casi siempre. Esta me la pongo más. Aquí tengo un poquito más de grasa. Esta parte de la nariz. Siempre la pongo donde tengo más. Seca mi piel. Y siempre usar estos dedos. Este menos. Gracias Rosy. Por ver este video. Gracias Carolina. Gracias Raúl. Gracias este. Lemus Lemus. Alba González. Buenos días. Este. Yolanda. Olga. Guadalupe. Gracias. Miren. Las invito a cuidarse su piel. A veces. Yo les digo. Ok. Yo vendo Jafra. ¿Verdad? Si usan Jafra. Pues mucho que mejor. Pero las invito a cuidarse su piel. A cuidarse su piel. Si tienen producto. Úsenlo. No lo tengan solo guardado en su baño. Úsenlo. Eso es lo importante. Porque cuidar nuestra piel. Querernos nosotras. Es importante. Miren. Esta también. La que estaba usando era esta. Pero esta. Es para las que tienen un poquito más grasa la piel. Un poquito más normal. Mi piel es seca. Entonces. Con el frío. Pues ya se me secó más. Y también estaba usando lo que viene siendo esta jalea. Pero hoy voy a cambiar a una jalea humectante. Revitalizante. Pero en crema humectante. Entonces. Me encanta. Y esta la podemos usar. De día y de noche. Y se las enseño. Porque esta ya la tengo acá. Que se me había terminado también. Miren. Si uso Jafra. Tengo mis botes vacíos. Ya se me había terminado. Porque yo uso de acuerdo a como siento mi piel. Entonces. Esta. Es una crema. Revitalizante. Humectante. Está. Riquísima. Entonces. Voy a agarrar de aquí del tapón. Cinco puntos. Voy a limpiar todo el tapón. Y aquí también en el cuello. Para que así. Limpie lo que estaba en la tapita. La voy a volver a colocar. Para que se mantenga. Y aquí. Ya seguimos. Porque no tenía una espátula. Pero esta es una crema humectante. Y esta la vamos a poner igual. Como tengo limpio mis manos. Aquí. Vamos a ver. Entonces. Siempre del cuello. Hacia arriba. Vamos a ir. A mi me encanta darme masajes. Este. Porque también estimula la circulación. Y la piel va formando ese músculo. Y se va relajado. Miren. Igual. Si tienes. En las tiendas. También vienen ahorita en Jafra. Aquí no lo vendemos. En Jafra México. Sí. Pero estos son muy buenos. También para después. Dar un masaje en tu piel. Si los tienes fríos. Mucho que mejor. Esto es frío. Va a unificar el color de tu piel. Y te da un masaje bien relajante. Aplico bien la crema primero. Y esto te va a ayudar muchísimo. Aplicar tu crema. Este por arriba y por abajo. ¿Por qué? Porque. Lo puedes hacer solo por arriba. Pero este si gira. Y no va a maltratar tu piel. Mira. Y esto lo puedes conseguir en algunas tiendas. Y aquí. Darte el masaje siempre para que ayude. Esto ayuda mucho. Como dije. A desvanecer las líneas. Y también va a ayudarte a darte ese masaje. Hay muchas personas que cuando se estresan en la piel. Se le hacen unas bolitas. Cuando te pasas tu mano. Tú puedes sentir el estrés. Entonces esto va a relajar tu piel. Nada mas quería para mostrarles. Pero ustedes. Quieranse. Usen los productos. En el área de los ojos también. Tengo este. Que me encanta. Ahora voy a usar este. Porque de este si no lo. No lo tengo ahorita. Pero importante también cuidar el área de los ojos. El área de los ojos. Aquí se nos marca mucho lo que viene siendo la edad. Por los gestos. Cuando no tenemos. Ya se me anda terminando. También todo se me anda terminando ya. Ya. Cuando. Tenemos. Este. Hacemos gestos. A veces si la piel no tiene elasticidad. A veces me encanta porque tiene un aplicador. Incluso este mes. Viene con una herramienta también para aplicarlo. Y me encanta porque también puedes dar ese masaje. Cuando das masaje en esto. El área de las ojeras cambia de color. De morado. Se te uniforma un poquito más. Se te desvanecen las ojeras. Porque el masaje ayuda a mejorar. La circulación sanguínea. Entonces. Acá. Y acá das un pequeño masaje. En forma circular. Para llevarle a la contraria. Esa línea. Oh. Y la crema de ojos. Siempre recuerda aplicarla hasta este huesito. No más arriba. Porque con las mismas pestañas. Te puedes llevar la crema a los ojos. Y lo vas a irritar. ¿Cuál de los dos cepillos recomiendas? Yo que sufro del estrés. No. Pues. El. El de este. Porque va. Va a darte el masaje. Con forma vibración. Entonces te va a ir. Mandando. Este. Esa vibración. Hasta la tercera capa de la piel. Te va a relajar. Y. Este. Cuando estés usando tu crema. Úsalo. Esto te va a ayudar muchísimo. A relajar tu piel. Y la crema de ojos. Como dije. Solo hasta este huesito. Y. Una mínima cantidad para acá. Para reafirmar el párpado. Con esta misma. Con la misma cantidad. Nada más para reafirmar el párpado. Es bien poquito lo que ocupamos. No ocupamos mucho. Los productos vienen concentrados. Ya usé mi humectante. Y nada más me falta. Mi protector. Solar. Como dije. Esto rojo es. De nervios. De pena. No sé. Porque si me pongo nerviosa. Y. Ahora voy a usar el protector solar. Te protege 50. Y como dije. Aunque esté. Frío. Debemos de usar protector solar. ¿Por qué? El frío nos quema. El protector solar también nos va a proteger. De ese frío que no nos queme. Nos va a proteger. De la luz de las. Que usamos. La computadora. Siempre hay que cuidar y proteger nuestra piel. Y siempre. Con tu masaje. Si aún no tienes ninguna maquinita. Con tu masaje. Desde que usas tu limpiadora. Puedes hacer esto. Darte tus masajes. Cerrar tus ojos. Hacer respiraciones. Y darte un masaje. Solito. Amor. Cuando tienes el producto. Como dije. Los labios. Importante. Entonces. Vas a hacer esto. Esto te va a relajar mucho. Te va. Y cuando lo hagas acá. Puedes traerlo acá a tus sentidos. Y ahí lo detienes un poquito. Unos segundos. Aquí. Aquí igual. Todo acá. Lo haces acá. Uno. Dos. Y. O con tus dedos gordos también. Lo haces acá. Lo llevas. Hasta acá. Lo llevas. Hasta acá. Todo eso. En la forma. Nos merecemos un facial. Con masaje. Ay. Siento tan fresca. Suave mi piel. Que ya ahorita. Ya nomás me peino. Y al rato. Les hago otro video. Para que me vean peinada. Y maquillada. Porque. Quisiera hacerles un video. De cómo me maquillo. Para que vean también la diferencia. Pero hoy. Este. Quise hacerlo del facial. Para que vean. Es fácil. Nada más limpiar. Humectar. Y proteger. A veces son los tres pasos. Más este. Sencillos. Que ocupamos. No ocupamos mucho. Nada más ocupamos. Este. Limpiar. Hidratar. Y proteger. Del sol. De la contaminación. Limpiar. Hidratar. Y proteger. Limpiar. Humectar. Y proteger. Entonces. Eso es lo importante. Miren. Mi piel es blanca. María. No sé de qué color es. Pero. Es muy diferente. Entonces. A veces ocupa más cuidado. Pero. Este. Aquí. Y lo importante también. Como he dicho en otros videos anteriores. Es. Las horas que dormimos. Aquí. Yo el domingo. O el lunes. Me dormí tarde. Ok. Las ojeras. ¿Verdad? Como dicen. El cuerpo no te perdona nada. Hay que cuidarlo. Lo que comemos. Lo que tomamos. Hay que tomar mucha agua. Comer saludable. Hacer un poco de ejercicio. Dormir bien. Hidratarnos. Y limpiarnos bien. Así que. Este. No sé si tengan alguna pregunta. Hola Coris. Saludos. Aquí hacen a mi facial humectante. Que por cierto. Coris. Me parece que usa también esta crema humectante. Y ahorita. Este. Es. Limpiar. Hidratar. Y proteger. Como dije. Tres pasos sencillos. No ocupas mucho. Al empezar a cuidar tu piel. Pero lo importante. Este. Como decía también. Es. Si tienes. Y puedes. Una maquinita. También es perfecto. Me equivoqué de cepillo. Si tienes. Y puedes. Una maquinita. Es perfecto. También. ¿Por qué? Porque te va a dar masaje. Te vas a estimular más la circulación sanguínea. Y si me puse aquí. ¿Verdad? Entonces. Es un facial. Los invito a cuidarse su piel. A cuidarse su piel. Porque como dije. El tiempo no perdona nada. Vamos a ver si se me ve. Miren. Que a veces el teléfono no nos ayuda. ¿Verdad? Pero. Ya me quedo limpia mi piel. Y humectada. Y ahorita me pongo un bálsamo en los labios. Que no me lo traje. Pero como dije. Importante cuidar. Esta área de tus labios. Así que te invito a cuidar tu piel. Te invito a quererte. Te invito a que te consientas. Que tengas un feliz día. Si. ¿Verdad Coris? Es la que usas. Es la que ahorita me acabo de abrir. Porque estaba usando otra. Y sentía un poquito reseca mi piel. Y ya. Ahorita me la acabo de abrir. Hola Noemi. Si ahorita este. Yo estaba usando esta. Y unos días me pongo esta. Pero ahorita dije. No. Ya me merezco. Mejor mi humectante. Porque. Ahorita en Chicago está muy frío. Y. El agua calientita con la que nos bañamos. Con la que nos lavamos la cara. Entonces va resecando nuestra piel. Y no es bueno dejarla este. Con el tiempo. Decir. Ay cuando el frío pase. Este. Ya me compro una. No. Poco a poco. Desde que vemos las pequeñas señales. De que ocupamos humectación. Como ahorita yo me voy a poner un poquito en mi. Ay onda. Esta no tiene ya tampoco. Esta. Esta si tiene. Este. Un poquito aquí. Alrededor de los labios. Y ahorita me pongo un bálsamo. Para los labios. Siempre cuidamos. Aunque traigamos nuestro cubrebocas. Es un error decir que porque nadie nos ve. No pintarnos. No cuidarnos. Esta área. Recuerda. Cuando te quitas el cubrebocas. Te gustas. Como te ves en el espejo. Tu piel así. Tu piel. Esta cuidada. Tus labios. Están humectados. Es importante cuidarte. Porque. Para ti misma. Para tu verte. Bien. Y sentirte bien. Así que. Feliz día. Estamos a mitad de la semana. Así que. Las invito. Como dije. A consentirse. A quererse. Y apapacharse. Con sus cremas. Con sus faciales. Con sus masajes. Hagan cosas. Este. Si están en casa. Este. Hay que ver que hacemos. A lo mejor un pedicure. Un manicure. Un facial. Un. Una mascarilla en el cabello. Aprovechate. Aprovecha el tiempo para ti. Que tengas feliz día. Saludos a todas. Gracias.